Gracias por ver el video 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 Y ahora en total Cuando estamos todos Somos casi 40 Y ahí va oscilando Algunos van, otros no Pero siempre es más o menos el número Así que están convocados Todas las personas Invitados, son bienvenidos No hace falta que sean cantantes Que sepan cantar Todos los que quieran Pueden venir ¿Qué día se reúnen? ¿Qué día ensayan? Estamos los viernes En el Bicentenario De 18 a 20 aproximadamente Así que los esperamos a todos ¿Vieron este debut? En un marco importante El de la fiesta del chocolate alpino Sí, sí, fue tremendo Teníamos unos nervios Yo primero tocábamos con mi grupo No tenemos todavía la banda de alumnos Conformada para el gospel Y necesitábamos que suene con banda Y justo, porque no íbamos a tocar en el chocolate Íbamos a esperar un poquito más Justo nos convocaron con el grupo Del Jazz Experimental Entonces, bueno Le propusimos a Boque De hacerle de banda el coro gospel Y así ya lo presentábamos con algo Para generar un poco de expectativa Y bueno, ahí surgió Cuando vieron tanta gente Se pegaron un susto Todo que... Mucha gente sin experiencia anterior Sí, sí, porque son vecinos Hay muchos músicos Pero no acostumbrados a tanta gente Porque había mucha gente ese día Entonces... Pero estaban después Se relajaron y lo disfrutaron Todos disfrutamos muchísimo La pasamos linda Y salió, sonó Así que vamos a seguir trabajando Porque vamos por más ahora ¿Tiene prevista alguna otra presentación en la fiesta? En esta fiesta del chocolate Creo que no A futuro En agosto hay encuentros de coros Y bueno, veremos Qué es lo que... Si nos llaman De algún lado Estamos dispuestos Sí, totalmente Así que... Espero que eso suceda Subrayar lo que decías hace un momento Que está abierta la posibilidad de sumarse Sí, sí, está abierta Pueden venir todos los que quieran Estaría buenísimo Que el coro crezca Más todavía Porque cuantas más voces son Mejor suena Y este es un trabajo Que... Es intenso Es un coro Con mucha garra Con mucha alegría Entonces Está bueno Si... Gracias a Dios Hay un grupo humano Muy lindo Así que en el estilo En el repertorio Lo que en general Interpreta el gospel En sus distintas versiones Es como una marca registrada Sí La idea O la impronta del coro Es esa Que sea gospel Y que no se desvíe tanto Seguramente Algunas otras cosas Van a surgir Eso Como recién empezamos Lo estamos viendo Ideas hay miles Este... No podemos llevar a cabo todas Porque no hay tiempo Y etcétera Pero... Pero la idea Es gospel Por eso los temas Son espirituales No religioso en sí Porque ya el gospel Es como un estilo En sí mismo Entonces Ya se corre de ese lugar Y bueno Nada Es el... Este... Todas las canciones Vienen del soul Del jazz Del blues Esa es más o menos La... La idea Original Muchísimas gracias Hay mucha suerte En este camino Que recién empieza Bueno Bueno Muchas gracias a ustedes Así que están todos invitados Este... Los vecinos También hay gente de todos lados De ella canto de Rumipal Hay gente de todos lados En el coro No solo de... Belgrano Así que todos pueden participar Skyline Los vecinos Y Muy bien Proviniendo Ló Nuevo Y Gracias por ver el video.